Música Música O pamba en Guarecó, no hay policero faltaba O interraje cabana y merupina en divés No izaba limbo la e, pues trae o peya, ay juro O seiza ya ye, yo juro, no hay gusto de imbae Música 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 O aningo a esa, ay co mi peya putere No hay que empezar a comer A pensar winder Sin de ningun catete Quereco tareja y juba Opevareco yejuba O guatumewecherejé